Bueno, el ajuste llega también a la provincia a través de las asignaciones confirmado ya a través de lo que se dijo el último día viernes por parte del ANSES, más de 75.000 niños o familias se van a ver reducido el importe que cobran por parte de la nación con esta nueva modalidad. ¿Cuánto pretende ahorrar el gobierno en estos 5.000 millones de pesos que se suman a otros recortes que hay a nivel nacional? Este recorte son para algunas provincias, no todas. La de la República Argentina, por ello Mendoza entra, también algunas provincias patagónicas y vamos a tener detalle preciso de cómo es esto. Por ejemplo, a nivel local. Bueno, a nivel local, ¿cuáles son las zonas más afectadas aquí en la provincia de Mendoza? Sí. Lo hemos dividido de esta manera. Tenemos, por ejemplo, por departamento, arrancamos. Sí. Las Heras, la zona de las cuevas. Luján, Potrerillos, El Carrizal, Agrelu, Garteche, Pedriel y Las Compuertas. En Maipú serían Lulunta, Cruz de Piedra, Barrancas y Russel. Nos vamos al Valle de Uco, Tupungato, Santa Clara, Zapata, San José y Anchoriz. Tunuyán, Los Chacalles, Los Árboles y Campos Los Andes. Y San Carlos, Pareditas. Así cerramos Valle de Uco. Perfecto. El Sur. San Rafael, Cuadro Venegas. Sí. Malargue, por ejemplo, el distrito del mismo nombre, así como también Río Grande, Río Barrancas y Agua Escondida. ¿En cuanto al este? Bueno, Rivadavia, por ejemplo, el Mirador, los Campamentos, los Árboles, la Reducción y Medrano. A ver, para contarles de qué se trata. Según la ANSES, los padres de 75.000 chicos aquí a nivel local, Mendoza, mendocinos, verán reducido el cobro de algunos ítems. A nivel nacional son 450.000 personas. En todo el país, las personas que se verán afectadas es el número que le acabo de contar. Desde septiembre quedan eliminadas las zonas diferenciales, que es lo que venían pagando, que cobraban una asignación de monto mayor y que son Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Pampa, Río Negro, Neuquén, varios departamentos de Formosa, Mendoza, que lo acabamos de contar, Jujuy, Catamarca, Buenos Aires, Carmen de Patagones y Salta. Los valores diferenciales se establecieron en esos lugares por ser consideradas zonas desfavorables o para compensar el mayor costo de vida y también con el fin de promover el desarrollo poblacional en provincias y regiones. Otro ahorro del gobierno, 5.000 millones en asignaciones familiares en varios puntos de la República Argentina, incluye Mendoza. Mendoza.